John Knox, la confrontación de Hollywood. Aunque al principio John Knox era un predicador reticente, una vez que acepta el llamado, emprende su camino con determinación inquebrantable y valentía incansable. Decían de él que no temía a hombre alguno. Mientras los mártires ardían en las hogueras por toda Inglaterra, esto solo sirvió para acrecentar su celo por el Evangelio. Estaba gobernando María, reina de Escocia, y se decía que muchos reformadores temblaban ante su presencia. Pero ese no era el caso de John Knox. Se puso de pie delante de ella, hablando sin miedo, rindiendo cuentas de su fe con valentía. En una ocasión lo trajeron delante de ella aquí, al palacio de Hollywood, Edimburgo, acusado de herejía. La reina decía que había instigado al pueblo a guardar una religión prohibida por el Estado y que había transgredido la ley de Dios que requiere que los súbditos obedezcan a los príncipes. Sin embargo, él contestó con un razonamiento poderoso y convincente, diciendo que la religión verdadera recibe su poder y autoridad no de los príncipes terrenales, sino únicamente del Dios Eterno. Siguió su discurso empleando analogías del pasado que apoyaban poderosamente su defensa. Si la simiente de Abraham hubiera guardado la religión del faraón, ¿qué religión hubiera habido en la tierra? O si en tiempo de los apóstoles todos los hombres hubieran guardado la religión del emperador romano, ¿qué religión tendríamos sobre la faz de la tierra? Dijo así, Usted, señora, puede comprender que los súbditos no están sujetos a la religión de sus príncipes, a pesar de que se les manda rendirles obediencia. María respondió, Usted interpreta las Escrituras de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y de quién será la razón? Debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra y más allá de lo que la palabra enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara por sí misma y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. John Knox defendió la supremacía y la coherencia de la Biblia en sus enseñanzas y contestó las preguntas desafiantes que le hacían. Estas respuestas demuestran su audacia. No fue solo su intelecto lo que temía la reina María de Escocia, sino su vida de oración. Dijo ella, Temo las oraciones de John Knox más que 100.000 hombres armados y listos para la guerra. John Knox comenzó su ministerio cargando una espada de doble filo, siguiendo a su maestro, George Wizard, pero al final de su ministerio era más conocido por su vida de oración. La oración es un regalo dado al creyente, una oportunidad de hablar con Dios para llevarle nuestras cargas y presentarle nuestros pedidos. Sembremos el miedo en el reino del enemigo, no por el poder humano, sino por una vida de oración fiel, porque la oración es la llave en la mano de la fe que abre los almacenes del cielo.